El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, intercambió durante el programa Canje de Armas 2019 un total de $4.738.906, cifra que incrementó respecto al 2018 en más del 30%. Gracias a la participación de la sociedad mexiquense, se recopilaron 62.321 armas y artefactos de diferentes calibres. 48 municipios del Estado de México durante 16 semanas trabajamos juntos contra la delincuencia.